En reunión prevista por los grupos de locatarios de los mercados Parador Urbano, Los Portales, La Burrita y Poza Rica, el secretario general de la Unión de Comerciantes del Mercado Poza Rica, Luis Daniel Fuente Reyes, les comunicó que carecen de información exacta sobre los trabajos a realizarse próximamente del distribuidor vial, lo anterior a incertidumbre de los comerciantes. Queremos como comerciantes establecidos aquí en el centro de la ciudad que sigamos a ser afectados por este distribuidor vial en determinado periodo. Estaban hablando en la semana pasada que van a ser cuatro meses aproximadamente que se va a bloquear una arteria del colabador Forrís Cortines. El subdirector de Obras Públicas, Javier Romero Pérez, argumentó que Pemex ya empezó los trabajos de construcción del distribuidor vial, por ello se realiza un recorrido por los mercados con Comisión Federal de Electricidad, ya que se pretende que el cableado de luz sea subterráneo. Para ver cómo, pues ahora sí que el distribuidor es una parte elevada y existen varios cables que concluyen, por si el paso de las ballenas. Es más que nada que damos en la reunión pasada que vamos a unir a hacer un recorrido para ver nada más, ahora sí, un tartero que se está pidiendo CFE y para ver bien las condiciones cometidas de cada lugar. Ya por ahí se platicó con el subdirector de Pemex y el alcalde para venirles a presentar bien el proyecto, vamos a decir ellos. Algunos comerciantes que dicen carecer de información con el temor de quedar incomunicados y verse afectados en su economía solicitaron más datos en relación al tiempo de la obra del distribuidor vial. Si ustedes llevan tres meses ahí, que no han podido poner ni un pilote, ¿cómo pueden ustedes estar ofreciendo que en cuatro meses van a resolver esta situación? Bueno, no se les ofrece que en cuatro meses. El programa de obra se nos va a venir a presentar la empresa que está realizando ahora sí que la obra. Por eso se les pide que nos esperen para la próxima reunión para que ellos vengan y se les explique bien el programa de obra. Bueno, pero compañeros, yo les insisto, no es mi interés polemizar y aquí estamos tratando de escuchar la voz del pueblo y ustedes y yo somos la voz del pueblo y necesitamos apoyarnos. Y como yo les acabo de poner un ejemplo, tres meses llevan ahí obstaculizando el tráfico y no han hecho ni un pilote. Así es que échale, multiplíquenlo por cuatro, mínimo vamos a llevar los años y medio aquí. Yo quisiera que no fuera así, porque todos los que estamos aquí tenemos familias, tenemos empleados, dependen de nosotros. Y si no tenemos ingresos, compañeros, ¿de qué los vamos a mantener y cómo vamos a pagar? Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.